Para una mañana llena de energía o un entrenamiento exitoso, no necesitas esto, ni esto. Si tienes las nuevas Flap Max, Flap Max son la evolución de las actuales Flap Jack. Flap Max están elaboradas a base de avena Max Protein de la mejor calidad que te aportarán toda la energía y nutrientes necesarios para poder con esos días intensos que necesitas una buena carga de hidratos de carbono. Ya sea para afrontar un entrenamiento prolongado como para recuperarte de un ejercicio intenso. Gracias a la infinidad de propiedades que aporta la avena como vitaminas B1 y B2, su alto contenido en fibra y sus proteínas vegetales hacen de Flap Max un alimento muy completo y nutritivo. Además, Flap Max se presenta en cuatro deliciosos sabores y texturas diferentes que te harán adicto a ellas. Black Choc, con pops proteicos de chocolate negro. Black Max, con trocitos de galleta Black Max. Brownie, con toppings de chocolate y nueces. White Choc, con pops proteicos de chocolate blanco. Black Max. Black Max.